¡Hola bravos chavales! ¿Qué tal? Bienvenidos a un vídeo en el que vengo a hablaros de Final Fantasy XVI. Mis últimos cinco días han sido viviendo en Balistea junto con Clive, Cid y el resto del grupo. Le he metido 52 horas al juego desde el pasado viernes y ya me ha pasado Final Fantasy XVI. Voy a comentaros qué me ha parecido el juego sin ningún tipo de spoilers de la trama, únicamente hablando de las mecánicas del juego, la estructura narrativa, la parte mecánica puramente y haré un vídeo dedicado especialmente a la historia y demás en los próximos días. No obstante, deciros que a partir de hoy tendréis la serie entera del juego aquí publicada en YouTube cuatro horas al día hasta que lleguemos a la parte final. Dicho esto, vamos a hablar de Final Fantasy XVI. Es tan bueno como esperábamos, el prólogo era un espejismo con respecto a lo que realmente ofrece finalmente. De todo eso vamos a hablar aquí, insisto, sin spoilers de ningún tipo. Podéis ver el vídeo sin ningún tipo de problema. De fondo pondré gameplay aleatorio de combates o de exploración o de lo que sea. Nada que sea evidentemente un adelanto de la trama, etcétera, etcétera. Y vamos a empezar por el principio. Final Fantasy XVI es posiblemente hasta la fecha el juego de la saga más rupturista en todo lo que hace. La puesta en escena, la narrativa, los personajes, los temas que aborda, cómo los aborda, las mecánicas jugables. Es un juego rupturista. Es tan rupturista que podría ser un spin-off y no un juego numerado. Esto teniendo en cuenta siempre que Final Fantasy ha sido una saga muy experimental en el sentido de cómo cambia las mecánicas entrega-entrega hasta el punto de tener dos juegos numerados de la franquina que son MMORPGs, el 11 y el 14. Pero si Tactics, por ejemplo, se llamó Tactics en lugar de Final Fantasy VIII, por decir algo, este puede haberse llamado Final Fantasy Icons, por decir algo. Esto no quita que tenga la esencia de Final Fantasy porque la tiene. Y de esto hablaremos largo y tendido en los próximos días porque, como os digo, va a haber vídeos tanto de la serie, va a haber podcasts con más gente. Por eso no quiero esplayar demasiado en ciertos temas porque va a haber charlas que me parecen mucho más interesantes para enfrentar puntos de vista. Pero, como digo, es el más rupturista de todos. Se ve en el prólogo. Tenemos historia que tiene que ver con temas políticos, tiene que ver con tejemanejes de poder, toca temas como el sexo, toca temas también que tienen que ver con movidas de sociedad que no están tan acostumbradas a verse en los JRPG. Ya lo de la saga Final Fantasy en general. Aborda conflictos y lo hace de forma tan directa y tan clara e incluso algunos aspectos psicológicos tan, digamos, obtusos en el grupo, digamos, del RPG o del JRPG que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el género y en la franquicia. Esto no es negativo. Evidentemente es algo que suma en positivo, especialmente en muchos de los casos. En otros es un poco más cogido con pinzas, pero os hablaremos, como digo, en otro momento. ¿Por qué funciona Final Fantasy XVI a este respecto? Primero porque, como digo, es rupturista. Esto en el buen sentido. Tenemos una historia adulta, madura, una historia que tiene que ver con Clive, con cómo a lo largo de los años, porque es algo que se sabe, vamos viéndose evolución de personaje, cómo se relaciona con otros, cómo intenta sacar adelante las cosas que él creía perdidas o cómo va recuperando un poquito lo que él sentía que el mundo lo había arrebatado. Es un juego que tiene cosas que tocan emocionalmente, pero sobre todo que en la parte jugable, en la parte más lúdica, por así decirlo, sabe también cómo ofrecer estímulos. Estímulos que tienen que ver con el combate, que tienen que ver con la exploración, que tienen que ver con las misuras secundarias, que tienen que ver con el mazmorreo, etcétera, etcétera. En lo que respecta a la historia y en síntesis, me parece que las primeras 25-30 horas son espectaculares en el buen sentido. Personajes potentes, bien escritos, con desarrollo y como tiene que ser. Luego pierdo un poquito, se va desinflando en cierto punto del juego, con misiones más de recadero y tal y cual, pero en general la historia me ha gustado mucho. De hecho, las primeras 20 y pico horas, estaba hablando con Jordi en privado y tal, y estábamos comentando que estaba en el top de Final Fantasy. O sea, a un nivel tan, 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 tan bueno, que quizá eso es tan bueno que lo restante no lo parece tanto, aunque no sea malo, ¿vale? Entonces sí que tiene cositas, o sí que tiene un valle, digamos, que empieza muy aquí y va poco a poco bajando, luego se va recuperando, pero lo cierto es que hay un pequeño valle en lo que respecta a la trama. No quiero decir mucho más, como digo, porque vale spoilers. Jugablemente es lo que se vio en la demo, pero potenciado por 50 millones. Es decir, el combate mola mucho, es un buen sistema de combate, Renato Suzuki, el director de DM Cry 5, de Dragon's Dogma, ha conseguido algo que es complicado, ¿vale? Que es complicado, que es un tema de tener un sistema de combate profundo, pero que sea muy fácil de coger por alguien que no quiere esplayarse demasiado en desarrollar combos o mecánicas, usar los icons, etcétera, etcétera. Es muy flashy, muy visual, muy llamativo, y eso funciona perfectamente. Funciona porque, al final, los estímulos que tenemos del juego son machacar el cuadrado, usar el triángulo de vez en cuando, cambiar los icons para hacer ciertos saques concretos. Es un juego que puedes coger y disfrutar desde el minuto uno, a pesar de no querer, digamos, sacarle partido al 100%. Cada uno de los icons tiene diferentes habilidades, tienes mejoras para las mismas. Una vez que las dominas, puedes incluso combinar los icons. Puedes tener, yo que sé, puesto a Fenix y ponerte una habilidad de Ramu, o de Lamu, bueno. O puedes llevar el Fenix de Titán y tener uno de los ataques de Garuda. Puedes hacer combinaciones muy locas, lo cual está bien porque hace que cada jugador tenga su build personal. Se van a ver combates, se van a ver vídeos de Sunji Legend y demás gente, mezclando cosas que son una putísima barbaridad. Pero una barbaridad de lo que hacen algunos ataques en concreto, con temas pasivos, con daños en área, etcétera, etcétera, que son una locura. Así que, a ese respecto, el combate es muy bueno. Bueno, insisto, puedes jugar desde el principio masheando botón, o puedes explorar el 100% de las cosas. El combate es de lo mejor del juego, sin ningún tipo de duda. Es a la vez un combate que tiene algunas problemillas. Por ejemplo, cuando hay muchos enemigos en pantalla, es cierto que pierdes un poco la visión del espacio. Es tan llamativo, tan visual, con tanto numerito, con tanto brilli brilli, que en ciertos momentos yo me he limitado a usar el Fenix, que tiene el dash hacia el enemigo para atacar a los grupos, y ya está. O sea, donde más brilla es en el uno contra uno. Sin duda alguna, en combates contra jefes, o en combates de enemigos uno para uno, es donde más brilla, porque es donde más chicha se le puede sacar. Es muy espectacular hacer los parries, también muy difícil, dicho sea. Hacer los bloqueos con Titán, o atacar con los, yo que sé, los finishers de los diferentes Akons. Es muy, muy guay, en verdad. Es muy, muy chulo. Y el combate mola siempre. Hay, además, cacerías en el juego, ya lo sabéis, como que se vio en los gameplays y demás. En las que tienes que enfrentarte a diferentes criaturas más poderosas, etcétera, etcétera. Una cosa que me gusta también del juego, que hablaremos de esto ahora mismo, es que hay que explorar. De esto vamos a comentarlo en unos cuantos minutos. Pero, en general, los combates me han gustado mucho. Mucho, mucho. Tenemos los combates normales, los combates de, bueno, de Clive y tal y cual, y los combates de Akons, que en este caso son como cinemáticas extendidas, en las cuales tenemos, pues, menos ataques, pero un aspecto visual mucho más llamativo. Estas, he de decir que me han gustado la gran mayoría, aunque algunas se hacen un pelín largas. No, es que es muy complicado hablar de esto sin contextualizar, pero de eso hablaremos en los podcasts con spoilers. Pero, vamos, hay algunos combates de Akons que hacen un poquito largos, porque son demasiado. O sea, son excesivos. En todos los sentidos. Son excesivos. Duran demasiado. Son cinemáticas muy, muy amplias. Pero, sobre todo, porque creo que lo espectacular cuando está, cuando es una pildorilla, funciona mejor que cuando es más amplio. Porque cuando te acostumbras al espectáculo, ya pierde parte del espectáculo. No sé si me explico. El impacto está bien 1, 2, 3, 4 minutos. Cuando son 15 minutos, ya es como que, ya no tiene tanta fuerza, ¿sabes? Es como que ya te has acostumbrado a esto y no impacta de la misma manera. Pero, bueno, de esto hablaré, como digo, en los podcasts y demás, largo y tendido, cuando hablamos con spoilers. Tema de exploración. Como decía, el juego no es un mundo abierto, ni mucho menos, ¿vale? Ya os lo he dejado de antemano. Lo que se ve en la demo es lo que hay. Es más abierto que en la demo, lógicamente, porque le damos un pasillo. O sea, estás en el castillo de los Rosefield y ya está. Pero hay grandes áreas en las cuales tenemos un montón de enemigos. No podemos explorarlas muchísimo más allá de lo que nos marca el mapa. Eso sí que es cierto. O sea, si tenemos un círculo, por así decirlo, en el cual explorar, tenemos literalmente la movilidad por ese círculo. No podemos ir por un lateral, no podemos ir por arriba, por abajo, etcétera, etcétera. Una cosa que a mí, por lo menos, me ha dejado un poquito frío en cierto punto. Porque, por ejemplo, si tenemos un gran área y vemos que hay una montaña y de la montaña hay un suelo y en el suelo hay un enemigo, no podemos saltar de esa montaña al enemigo porque hay una parte invisible a pesar de que realmente estamos viendo que abajo hay un camino. Pero tienes que ir por el lado para bajar por una cuestecilla. Es un juego que es abierto, pero sobre todo en la parte más visual que en la parte práctica, por así decirlo. Tiene zonas grandes, tipo Duskae en el 15, tampoco mucho, pero algunas tiene. Y, en ese sentido, está bien. Las fabricaciones únicamente llevan a ciertos cofres o a algunos enemigos concretos, pero, en realidad, tampoco esperaba de este Final Fantasy un mundo abierto. No lo esperaba ni lo querría, la verdad. ¿Para qué? Mejor hacer algo más constreñido, más limitado, por así decirlo, pero que tenga más impacto o que esté mejor desarrollado. O mejor diseñado, mejor dicho. A este respecto, funciona bien. Es muy variado. Tenemos biomas de todo tipo. Zonas inesperadas, porque estás en una zona quizá más selvática y luego, de repente, estás en un campo más rural y luego vas a, yo que sé, a un desierto. Yo que sé. Tienes muchas zonas, digamos, ¿vale? Bastantes zonas y bastante variadas en lo que respecta a estilo y demás. A nivel de bestiario, no es el más amplio de la saga, ni mucho menos. No hay tantos enemigos distintos como podría haber. Cierto es, pero también es cierto que estamos en un continente concreto, en una región concreta que es Balistea. Y está bien que tenga una coherencia a nivel de que no sean 200 tipos de criaturas, porque en un mundo creíble no habría 200 tipos de escorpiones, 200 tipos de pájaros. O sea, habría una cosa más limitada. En ese sentido, bueno, pues funciona bien, pero no esperéis una grandísima variedad de monstruos, porque no la hay, ¿vale? O sea, no la hay en el sentido... Tampoco hay 5 bichos en todo el juego. Hay, yo que sé, 50, 60. Pero, que eso, que no hay una variedad al estilo Final Fantasy. Que tenemos, no sé si cientos, pero vamos, hay muchos más enemigos en Final Fantasy convencional, en el 10, por ejemplo, que en este juego. Entonces, decía que hay exploración. Y esto tiene que ver con las cacerías o las escorias, que es lo que se llaman en este juego en particular. Una vez que avanzas en el juego, desbloqueas un tablón en el cual tienes la capacidad de ir a por ciertos monstruos que están perdidos por el mapa. Te dan una información, un pequeño texto de unas 6 líneas, más o menos, que explica, pues, hemos visto a una criatura alada saliendo de la fonda de Marta en tal sitio. Está cruzando el camino de no sé qué, no sé cuánto. Y no te ponen la ubicación exacta, pero a través de la información que te dan y de las pistas que tienes, tienes que ir a buscarlo. Y está muy bien porque incentiva la exploración. Hay una misión concreta, una misión secundaria concreta, en la que tienes que buscar a un bomb, ¿vale? A la bomba de fuego de toda la puta vida de Shadow of Final Fantasy, ¿vale? Y tienes que investigar ciertas zonas y abres el mapa, te ponés a mirar los nombres de las pequeñas localizaciones, ves qué hueco no ha sido o por el que tienes que ir. Está bien. O sea, a nivel de crear una aventura personal, es la parte en la que más he sentido que exploraban el juego. La parte en la que tengo que ver las descripciones, cotejar con el mapa y decir, vale, por aquí, por aquí o por allí. Esa parte me ha gustado bastante. No es una parte muy determinante del juego, por así decirlo, porque son circunstanciales de cosas muy concretas, pero me ha gustado ciertamente en ese sentido. Entonces, he dicho mazmorreo antes, hay pocas mazmorras, no hay puzzles, no esperéis nada de esto, no esperéis como en el 15, por ejemplo, que había un par de dungeons tochas, incluso a la opcional, no esperéis esto en absoluto, no lo hay, ¿vale? Por lo menos yo no lo he visto y le he metido 52 horas al juego, 53 horas. Lo que tiene el juego, y es algo que aplaudo enormemente, es una cantidad de contenido absurda. En el sentido en el que tienes la historia principal, las misiones secundarias, que son bastantes, van popeando muy poco a poco, las primeras horas apenas hay secundarias, pero a medida que vas avanzando, salen constantemente. O sea, y son misiones que no están mal, ¿vale? De hecho, hablando de las secundarias en sí mismas, la gran mayoría son... El hecho en sí de hacer la misión es una tontería, ¿vale? En general, es yo que sé. Oye, Clive, necesito que vayas a por unas flores a tal sitio, porque crecen especialmente allí, y son buenísimas para hacer un ungüento para no sé qué personaje. Tráemelas, por favor. Y tú vas para allá, te pegas con dos bichos, consigues las flores, se las llevas al personaje, y la recompensa por hacer la secundaria es lo interesante. No es tanta recompensa a nivel de darte un ítem de puta madre, aunque algunos están ahí escondidos, digamos, y son interesantes, yo que sé, objetos potentes de defensa, o mejoras para el cinturón para llevar más ítems, etcétera, etcétera. Sino lo importante es cómo desarrollan los personajes a través de las secundarias. Hay secundarias del juego que podrían ser visto al principal perfectamente, porque están muy bien. Amplían bastante la historia, el presente, o más que presente, el pasado de algunos de ellos. En ese sentido, mola bastante. Son muchas secundarias, ¿vale? Muchas, muchas, muchas. En torno al final del juego, igual me apropiaron como 10 o 15, básicamente. Es decir, que las he hecho todas menos de las últimas 8 o 10, básicamente, porque el tiempo se me echaba encima, pero yo que sé, habré hecho 45 misiones secundarias. O sea, 45 fácilmente o 40. Entonces, he hecho mucho secundario, de las cacerías o los monstruos y tal, habré hecho unos 20, más o menos. Y me faltan unos 5 o 6 o algo parecido. O sea, del juego he hecho bastante. He hecho la historia, secundarias, cacerías, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues, tengo una imagen más grande que si solamente hubiera de la historia o si solamente hubiera hecho parte de las cosas. Entonces, las secundarias están bien por lo que aportan a nivel de historia, a nivel de trama, a nivel de argumentos. Están bien escritas. Pero es cierto que el hecho en sí de hacerlas, o la mecánica, digamos, para hacerlas, que es ir a tal sitio y coger un objeto, vena de sitio, mata tantos enemigos, no es tan creativo como puede haberlo sido. Son un pelín repetivas a este respecto. Pero bueno, es un punto que no tiene tanto que ver con criticar a Final Fantasy XVI como con criticar al JRPG como modelo, como género, porque siempre pasa lo puto mismo. Son misiones de recadero. Me gusta que en el juego se tomen esto a coña. Muchas veces, Clive dice que es un recadero, o le dejan mensajes en plan, joder, otra vez buscando flores, ¿eh, Clive? O sea, juegan mucho con eso. Juegan mucho con el hecho en sí de que te están dando misiones de mierda. Y está bien que sean conscientes también de las cosas. Que siendo tú el personaje principal del juego, digamos, te están haciendo ir a por, yo que sé, a matar dos lobos porque hace falta un colmillo para no sé cuánto. Está bien en ese sentido, ¿vale? Pero bueno, en general las secundarias están correctas. Decía que el juego tiene un montón de contenido porque aparte de la historia principal, de las secundarias, también tienes opción de craftear ítems y todo esto, que luego lo veremos. Pero tienes la piedra esta en la cual puedes repetir misiones, tanto la fase completa como con puntuaciones. Y una vez te pasas el juego, sacas el modo Final Fantasy, que es un New Game Plus, en el que te cambian a todos los enemigos de las zonas y te ponen otros más fuertes, a más nivel, con más desafíos, con otros objetos, etcétera, etcétera. Es decir, si quieres sacar el 100% al juego, vas a tener horas y horas y horas y horas por delante. Es muy tocho a este respecto. Muy tocho. No tiene todas las misiones secundarias que tenía otro Final Fantasy o todos los elementos opcionales de otros Final Fantasy, pero a cambio te da mucho contenido muy interesante. Así que, bien a este respecto. El tema de los ítems, crafteo y demás. Una cosa negativa del juego, para mí por lo menos, es que a nivel de objetos es muy parco. Tienes pociones, ultrapociones, elixires, sales de héroe, no sé qué, para darte más defensa y más fuerza. Y ya está. Hay muy pocos objetos consumibles, hay muy pocos objetos de crafteo, hay poquísimas armas, en verdad. Yo he ido constantemente cambiando el arma y mejorándola y demás. Pero las armas más fuertes las consigues por historia. O sea, no hace falta realmente que dediques mucho tiempo a explorar o a matar enemigos o tal. Yo, como he hecho todas las secundarias, pues he ido al día. No he tenido que farmear ni mucho menos. Pero si no fueras a las secundarias y fuera solamente la historia, te irían dando las mejores armas, básicamente, por trama. Ya está. No tiene mucho misterio. Mejores armas y equipamiento, básicamente. Pero hay muy poquitas. Me hubiera gustado algo más a ese respecto. Y esto tiene que ver, en parte, con que el juego está enfocado a la historia y enfocado al combate. Todos los elementos de RPG son muy leves, muy livianos, ¿vale? Es más un hack and slash con narrativa de RPG que un RPG con combate de hack and slash. No sé si se entiende lo que quiero decir, pero no le han puesto tanto énfasis a la parte de rol como tenía otros juegos de la franquicia. Sí que tienes la opción de personalizar a Clive, pero incluso en ese sentido, y me gusta, puedes resetar las habilidades cuando quieras y volver a hacerte otra vez en cualquier momento. Yo qué sé, te mejoras la habilidad de Fenix. No te gusta esa habilidad y desbloqueas, yo qué sé, a Garuda, pues quitas las puntos de habilidad del Fenix, se los pones a Garuda y tienes su habilidad. O sea, en ese sentido es bastante laxo, pero el elemento rolero, el elemento tiene que ver más con las misiones secundarias, con la exploración por las ciudades, más o menos, pero está mucho más enfocado al combate. Y se nota mucho porque, por ejemplo, un ejemplo clarísimo es el Molbol. Molbol es un enemigo de la saga que se caracteriza por el aliento fétido, un aliento que hace que tu personaje se ponga en estados alterados, como por ejemplo, yo qué sé, veneno, parálisis, etcétera, etcétera. En este juego Molbol no tiene nada de esto. El aliento fétido existe, hace daño en área, pero no existe el veneno, no existe la parálisis, no existe el paro, no existe tal. El juego, sencillamente, elimina muchísimos elementos base en la franquicia para llevarlo por un enfoque distinto que es más acción, más a saco, por así decirlo. No es algo negativo porque el enfoque es distinto. No es que pierda en relación a otro, sino que el enfoque ha sido desde el principio y directamente es así, ¿vale? Entonces, tenedos en cuenta, es un hack and slash con una historia de rol y con un ambiente de rol y con una estética estructura de juego de rol. Pero la parte rolera más pura o la parte rolera más determinante de la franquicia no está tan presente como otros juegos anteriores o como otros juegos del género, por así decirlo. Otra cosa que a mí me ha dejado un poquito frío es el hecho de que el prólogo te baitea con otros personajes. Es decir, tú en el prólogo empiezas con Clive y llega un momento en el que usas a Joshua para salir de la cárcel, básicamente, para salir del castillo y tú esperarías que en el juego te encontrases como diferentes puntos de vista a otras personas controlables y demás. No. Clive es Clive. Punto. Ya está. No digo mucho a ese respecto porque hablaré de esto en detalle, pero lo de controlar a varios personajes o lo que sea que daba la impresión de que en la demo podía ocurrir o en la demo en el prólogo podía ocurrir porque controlas a Joshua y a Clive no es el caso. ¿Vale? Entonces, en general, es que no sé qué más decir porque quiero decir muchas cosas de la historia y de temas de desarrollo del tal, pero no puedo por spoilers porque este vídeo quiero que sea más para todo el mundo. Así que en general, me ha gustado Final Fantasy XVI, me ha gustado mucho. Sus primeras 20 y pico horas me parecen de las mejores que he jugado en la saga. Están para mí en el top 3, top 4 de la saga sin ningún tipo de duda. Luego es cierto que no es tan bueno o no está tan a ese nivel, pero en general me parece un juego muy, 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 muy bueno. El mejor de la saga desde el X. Así de siempre. Mejor que el de 2, que el 12, que el 13, que el 15. En ese sentido, sin ningún tipo de duda. Es el mejor Final Fantasy de los últimos 20 y pico años. En general, me ha gustado mucho, como digo, y vale mucho la pena. Si no, no lo hubiera metido en tantas horas ni de coña en tan poco tiempo, me hubiera cansado, hubiera publicado un vídeo de he jugado 20 horas al juego, esta es mi opinión del momento. Pero es que he querido pasármelo porque me estaba gustando mucho lo que estaba jugando. Es algo que creo que va a generar muchísima controversia por ciertos temas, va a haber mucha conversación al respecto del mismo y esto obviamente lo vamos a ver por aquí por el canal con un montón de contenido. Tranquilos, porque se viene la era de Final Fantasy XVI, ha sido un viaje muy interesante, Clive es un personaje espectacular y no quiero terminar este vídeo sin decir que para mí, personalmente, este Final Fantasy tiene el mejor Zid de toda la franquicia y Clive como personaje es uno de los mejores que he visto jamás, no solamente en Final Fantasy sino en cualquier JRPG. Es un personaje tan interesante, tan bien desarrollado, tan humano, con interacciones tan creíbles que de verdad es una absoluta pasada. Creo que es un juego que pasará a la historia de la franquicia sin ningún tipo de duda, un juego que va a ser muy rupturista, un camino a seguir quizá para la saga en el futuro pero sobre todo indistintamente de que esto cree escuela, que tengamos un 17 que sea parecido o que cambie de tono y sea futurista o lo que sea, indistintamente de que tengamos el Rebirth dentro de unos cuantos meses, pongamos en un año como muy tarde, indistintamente de cualquier cosa, tenemos que celebrar que exista este videojuego, tenemos que celebrar que exista un juego tan arriesgado en los temas que aborda, en cómo los aborda, en cómo coge el ADN de la franquicia y lleva por trocamiento totalmente distinto. En resumen, en los riesgos que toma porque es muy valiente y eso, la verdad es que con un triple A de esta magnitud, con una saga tan icónica, con una saga tan potente como es Final Fantasy, el permitirse tocar tantas teclas distintas es algo valioso para la saga, para el género y para la industria porque demuestra que realmente se pueden hacer cosas distintas manteniendo gran parte de ese ADN que ha hecho que la serie haya pasado a los anales de la historia después de 35 años. De alguna manera es un poco a Final Fantasy en general lo que fue God of War 2018 o la saga God of War. Y poco más que decir, gente, hasta aquí el vídeo, espero que haya quedado más o menos claro un poquito mi opinión al respecto. He querido evitar temas narrativos porque es que hay mucho que decir pero, ya os digo, en general, grandísimo juego, la saga está en un momento muy dulce y tranquilos porque como digo habrá mucho contenido por aquí por el canal, tanto charlas, la serie del juego entera que empezamos hoy a última hora, mañana veremos las reviews de la prensa, hoy quería traer mi vídeo únicamente con mis impresiones personales y ya estaría. Nos vemos muy pronto con más.